Vamos a Noticias Globo, Visión Economía, está con nosotros Felipe Capoxolo, él es presidente de Conce Comercio y con él vamos a conversar respecto a lo que fue el resultado del pasado día de Viernes Negro que se dio en Venezuela por segundo año consecutivo, cómo o qué representó esto para el sector comercio y también esta etapa de flexibilización amplia en la que ha entrado el país y los sectores económicos y comerciales en lo que ha sido o lo que va a ser este mes de diciembre que hoy está en su segundo día. Bienvenido. Muchísimas gracias, buenas tardes. Bien, quisiera primero comenzar por el balance que pueden hacer de lo que fue ese día donde se vieron algunas ofertas en algunos comercios que daba puerta a lo que iba a ser este o esta semana donde inicia la flexibilización ampliada de la que ha hablado el Ejecutivo Nacional para el mes de diciembre en medio de lo que ha sido la pandemia por COVID-19. Bueno, es una práctica que recién comienza, que está dando sus primeros pasos en Venezuela, en Venezuela era algo que no necesariamente se practicaba antes. Ya este mes había comenzado una semana antes por temas de flexibilización, había sido un relativo éxito y ya propiamente el Viernes Negro se celebró y digamos es satisfactorio que una práctica que viene a estimular el comercio y que viene a estimular la productividad y las ventas esté implementándose. Estamos seguros que los comercios pudieron incrementar sus ventas de alguna manera, de forma relativa. Hemos registrado y estuvimos monitoreando muchos comercios cumpliendo con las medidas de bioseguridad, ciertamente mayor afluencia a los comercios. Esto no va a resolver la situación que hemos vivido en todo el año, si resuelve de alguna manera una situación coyuntural es que le ha permitido a la gente salir, le ha permitido a la gente de alguna manera volver a los comercios de su localidad, volver a los comercios de sus centros comerciales. Esperemos nosotros que el año que viene venga con más fuerza, haya mayores ofertas y se beneficie aún más al consumidor. Dentro de lo que fue la situación que se ha generado a lo largo del territorio y lo que ha estado pasando durante este año 2020, no solamente en Venezuela, en el mundo entero, ustedes señalaban un mes de flexibilización no va a ayudar a resolver los problemas que efectivamente tiene o ha enfrentado la economía nacional, que ya venía afectada por factores internos de lo que ha sido las ineficiencias en cuanto al manejo de recursos y a las formas en que se ha trabajado en el país. En este caso, este mes, ¿puede aportar, ayudar en alguna medida a palear algo o hay cosas que sencillamente no se van a poder reactivar durante el mes de diciembre por haber estado paralizadas más de nueve meses? Bueno, tenemos que recordar en qué condición entramos nosotros a la pandemia. Entonces, al día de hoy seguimos en recesión, seguimos en hiperinflación, más pandemia. El mes de diciembre, al parecer, va a lograr mejorar un poco, maquillar un poco las cifras de final de año, pero en absoluto va a resolver todo lo que hemos vivido. Este es un año que tiene que pasar, en algunos casos, en algunas situaciones, al olvido por lo catastrófico que ha sido, pero en otros casos tiene que servir de lecciones aprendidas para, de alguna manera, en el diseño de país futuro, podamos reforzar esos aspectos que nos cubran en situaciones de este tipo. ¿Para qué puede servir en términos prácticos un mes de diciembre con flexibilización y con apertura? Bueno, para impulsarnos y arrancar el 2021 con la fuerza necesaria para poder llegar al otro extremo, para poder tener la fuerza para abrir en enero, porque ciertamente ha habido una estampida terrible de la formalidad hacia la informalidad, se han generado unas barreras terribles para los emprendedores que están buscando la empresarialidad. Ya no hay allí incentivos para que una persona quiera ser formal, para que una persona quiera tener una empresa, como por ejemplo, poder acceder al crédito, poder acceder al crecimiento, y eso hace terriblemente difícil la gestión de los comercios formales. Tenemos que entonces entrar a nivel nacional todos los sectores para reconstruir lo que es el tejido económico nacional, que hace apenas cinco años era tres o cuatro veces más grande que lo que tenemos en este momento. Estas condiciones de las que usted está señalando en este momento, esa fuerza que se necesita de cara al 2021, cuando todavía parece que va a haber COVID para un rato más, las lecciones aprendidas efectivamente no pueden ser solamente aprendidas por parte de los que se desempeñan dentro del sector comercio, industria, empresas, tienen que ser aprendidas también por los gobiernos, que son los que finalmente dictan las líneas por las cuales debería regirse o controlarse la inflación, o podrían controlarse todas aquellas distorsiones que afectan el desempeño económico de una nación. Ustedes recientemente tuvieron su asamblea anual, allí participó la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien además en este momento está fungiendo como ministra para el área de finanzas y pareciera estar intentando hacer algún tipo de acuerdos en el sector. ¿Es posible hacerlo? ¿Ustedes han elevado o aprovecharon esta oportunidad para elevar propuestas al sector oficial? Sí, el COVID en este momento es el gran enemigo de toda la humanidad y para un enemigo de grandes magnitudes, de grandes dimensiones, tenemos que aprender a identificar objetivos de trascendencia nacional de grandes dimensiones y de gran profundidad. Cuando nosotros analizamos la situación precaria del país, no hay otra fórmula que bajarle el nivel a la polarización y entender que ha llegado el momento de que confluya lo público y lo privado para atender el problema, el gran drama nacional de la gente. Y para nosotros poder resolver el problema de la gente tenemos que crear empleo, para nosotros poder cerrar brechas tenemos que crear empleo y para ello hay que liberar la fuerza productiva de la empresa privada y hay que apuntalar a la empresa privada venezolana, hay que apostarle al producto venezolano, hay que apostarle al país en todos los sentidos. Y las diferencias están allí y van a estar siempre presentes y cada vez que discutimos ponemos de relieve nuestras diferencias y nuestros desacuerdos, pero hay objetivos que van más allá de las diferencias, como el bienestar de nuestro país y como el futuro de prosperidad que tenemos que trazar como un objetivo alcanzable en esta década. Bien, nos corresponde hacer una pausa, nosotros vamos a seguir con esta entrevista al regreso. Continuamos Noticias Globo, Visión Economía, estábamos conversando con Felipe Caposolo, el expresidente de Conce Comercio. En el segmento anterior hablábamos de las necesidades de elevar propuestas al Ejecutivo Nacional y hablar sobre la situación que está generándose en el país y que viene, impactada además por el COVID-19, pero por la gestión que se ha venido haciendo. En los últimos meses del año se ha hablado mucho sobre lo que ha sido la inflación, el efecto inflacionario en el país, el país lleva más de 39 meses en lo que es hiperinflación, ha sido un proceso que avanza continuamente. Vemos cómo en el último mes, efectivamente, el movimiento del tipo de cambio ha sido vertiginoso. Sectores oficialistas aseguran que esto es parte de la especulación, que viene por parte de los comerciantes, que viene por parte de los empresarios. Bueno, el cuento es largo y siempre muy repetido. Quisiera consultarle, ¿qué están habiendo ustedes dentro de lo que es el sector comercio, de cómo se están formando los precios y qué es lo que está pasando? Bueno, una de las épocas en que ese ritornelo ha tenido menos espacio es justamente ahorita, porque el venezolano sabe que cuenta con su comerciante de su zona, de su barrio, su urbanización, sabe que en el momento de la chiquita hemos puesto el producto y el trabajo allí a disposición de la gente. La inflación al final es un fenómeno monetario, sencillamente hay obligaciones en el Estado que hay que cumplir y se cumplen generando dinero que no tiene respaldo. Deberíamos focalizar un poco más el debate en ver cómo hacemos para cerrar brechas en nuestro país, porque COVID es una foto dramática y se ve una diferencia importante entre el que tiene dólares y el que no tiene dólares. Resulta que el que tiene dólares, el mes pasado tuvo que sacar 10% menos para hacer el mismo mercado y en lo que va de año ha sacado 30% menos para hacer el mismo mercado. En cambio, el que no los tiene ha tenido que sacar a lo largo del año 1.600% más bolívares para poder alimentarse y solamente en el mes de noviembre tuvo que sacar 100% más al respecto del año anterior para poder pagar con bolívares. Entonces, para que la divisa, la moneda fuerte que reserva valor y que sirve también como ficha de transacción, llegue a todos los venezolanos, necesitamos enfocarnos todos en generar empleo, generar productividad, más productos que implica más empresas e implica más empresarios. Debemos apoyar en conclusión a la iniciativa privada que es la que va a llevar en hombros a la nación de aquí en adelante. Para hacer esto y para lograr estos acuerdos y ir cerrando estas brechas que existen entre lo que son los sectores comerciales y empresariales y lo que es la administración pública, esté en manos de quien esté, ¿cómo se puede hacer, cómo se puede lograr en un país tan polarizado? Bueno, lo primero es cambiar el mensaje y abandonar ese lugar común de que todo lo que ocurre con la inflación y los precios es producto de los comerciantes. Los comerciantes están trabajando muy duro por el país. Eso tiene que quedar claro y establecido. Entonces, partiendo de eso, tenemos que enfocarnos en que la solución está en los comerciantes, la solución está en las empresas, en los industriales, en los productores agrícolas y pecuarios. Allí se va a generar el empleo que va a poder permear a toda la sociedad y va a poder lograr que llegue un empleo digno, un empleo decente y un ingreso razonable a todos y cada uno de los hogares venezolanos. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Entendiendo que lo primordial es la gente, que lo primordial es reconstruir el mercado interno y que en este momento surgen dos grandes retos trascendentes para el país que no puede hacerlos nadie solo. Tenemos que unirnos todos para lograrnos. Lo primero es hacer del servicio a la nueva gran industria nacional y lo segundo es que tenemos que exportar. Tenemos que mandar bienes y servicios más allá de las fronteras para generar divisas frescas que entren al país. Siguen haciendo falta grandes acuerdos nacionales a nivel político para que entren al país préstamos, para que entren al país inversiones. Y llevamos ya muchísimo tiempo reclamándolo, llegamos ya muchísimo tiempo diciéndolo. Entonces es el momento en que los gremios también tenemos que dejar del discurso teórico e ir a la práctica y entonces motivar, coadyuvar, ya no tender puentes o generar situaciones, construir los puentes para que los entes políticos se encuentren y lleguen a esos grandes acuerdos que permitan resolver la situación del país lo más rápido posible. ¿Qué le diría usted a todas aquellas personas que piensan que aquel trabajador que colabora a tender estos puentes o a construir esos puentes es un colaboracionista o aquel empresario o comerciante o industrial que decide quedarse en Venezuela y seguir trabajando y apostando por ella también le está colaborando a lo que algunos han denominado un régimen? Claro que hay que colaborar, hay que colaborar con la marca Venezuela, hay que colaborar con la gran marca de un país que se reconstruye, que se levanta. Tenemos que estar todos juntos por el mismo objetivo. Aquí al final todos somos hermanos y todos vivimos en la misma casa. No tenemos por qué pensar igual, no tenemos por qué ser iguales. Tenemos que sí incorporarnos, integrarnos y cada quien dando su grano de arena y cada quien haciendo lo suyo y cada quien resolviendo su situación individual al final va a aportar al gran vecindario, a la gran urbanización que es nuestro país, que es Venezuela. ¿Cree que Venezuela está en una encrucijada económica en este momento y que es parte fundamental de lo que se debe definir dado el poder de compra del venezolano, la falta de empleo, siendo ustedes el sector comercio uno de los que más empleo generaba en el país y dadas las condiciones que hoy tienen los trabajadores de la administración pública que era el otro gran sector? Nosotros creemos que esa encrucijada ya el país está saliendo de ella porque nosotros hemos venido sosteniendo desde hace tiempo que estamos ya prácticamente entrando en la era post-petrolera, estamos ya saliendo de la era rentista y lo que viene ahora es producción, producción y producción, unido muy de cerca a la prevención sanitaria, que es un nuevo elemento, a la bioseguridad y uniendo al sector público y privado para generar políticas educativas de concientización porque sin la conciencia ciudadana no vamos a tener bioseguridad y no vamos a tener producción. Con esas tres herramientas tenemos que abordar el desarrollo del país y es un reto que tenemos que asumir ya, ya no se puede seguir posponiendo, ese es el reto de esta década y es el legado que le vamos a dejar a generaciones futuras. Le agradezco habernos acompañado en la tarde de Noticias Globo, Visión, Economía, Felipe Capuzolo, presidente de Conce Comercio, ha estado con nosotros la tarde de hoy, llegamos al final, recuerda como siempre en nuestras redes sociales, arrobaeconomía-gb o arroba mmartínez-gb. Siga con la programación de Globo, Visión.